es presentado por Deuda Cero, la solución a su problema financiero. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Deportes EBTV. Yo soy Broderick Serpa, el béisbólogo, y hoy vamos a estar en un programa súper especial porque sabemos que existe el FIFA Gate y que esto es un escándalo a nivel mundial que se generó en Conmebol y en CONCACAF, específicamente gracias a una investigación que hizo el FBI con respecto a las autoridades que manejan el fútbol en América. Hoy vamos a estar hablando de un caso individual que es una demanda que precisamente el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, le introdujo al ex portero, uno de los mejores de toda la historia, José Luis Chilaver. Hoy hablamos con el Chila acerca del juicio que le interpusieron aquí en Deportes EBTV que comienza así. Bien, mis amigos, y tal y como les dije en la presentación, tenemos a José Luis Chilaver. Para mí, el mejor portero latinoamericano de todos los tiempos, pero además un hombre que se ha dedicado mucho a la lucha por mejorar la situación de los demás futbolistas. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Broderick, para mí es un placer estar contigo y toda tu gente. Hace algunos años hubo una reunión en Brasil en donde con Diego Armando Maradona, Enzo Francesco y una serie de otros, Romario también estaba allí. Te reuniste y hablaste acerca de alguno de los grandes problemas que tiene el fútbol suramericano con respecto a su dirigencia. Háblanos un poquito de qué fue lo que pasó aquella vez. Sí, claro, eso fue en el año 2013. Por la Argentina participó Maradona, Ruggeri, por Uruguay participó Francescoli, yo por Paraguay, Romario y Careca por Brasil. La finalidad nuestra era pelear por los derechos de los equipos de fútbol de Sudamérica, de los clubes, y también para que los jugadores que estén en actividad y los técnicos puedan tener mejores contratos. Bueno, a tal punto que la justicia continuó su trabajo y todo el mundo ya conoce cómo fue el fin del FIFA Gay. La mayoría de los dirigentes están presos. Sigue la justicia americana investigando el caso FIFA Gay, todavía no se cerró. Y eso es lo bueno, porque realmente en la Conmebol pasa cosa que en definitiva no... Por ahí mucha gente del ambiente del fútbol no lo sabe. Yo lo sé a la perfección y mi deber como leyenda viviente del fútbol es tratar de transparentar de que el dinero que ingresa a la Conmebol vayan a parar las arcas de los clubes de Sudamérica. Me encantaría que los clubes de Sudamérica puedan tener un nivel económico muy fuerte, como pasa en Europa, cosa que pasa al revés. En Europa las reparticiones son muy buenas, por eso los clubes cada día más se fortalecen mucho más. Y en Sudamérica son los dirigentes los que se enriquecen. A tal punto que por eso, por mis críticas en Twitter, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, me ha hecho una denuncia por difamación, injuria, calumnias y le piden a la justicia paraguaya si Chilaber paga impuesto en Paraguay. Con mi abogado el doctor Pedro Wilson Marinoni presentamos ante la justicia 50 pruebas documentales, 37 pedidos a la SED, que sería Hacienda de Paraguay, y también presentamos como 20 testigos. Bueno, cuando le toca declarar al señor Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, el juez le toma juramento y le manifiesta que tiene que decir la verdad y que no puede mentir. Si miente, obviamente tiene 10 años de prisión. Bueno, empieza hablando Domínguez, pareciera que él inventó el fútbol de Sudamérica, también quería despegarse del ámbito corrupto que estaba liderado en ese momento por Nicolás Leos, Eugenio Fidelio de Uruguay, Juan Ángel Napuz de Paraguay preso en Estados Unidos, y manifiesta de que él cuando asume declaró no más conductas corruptas en la Conmebol. Entonces, él está reconociendo que era un ámbito corrupto, corrupto, del cual él perteneció, porque él ya ocupaba cargos en el comité ejecutivo de la Conmebol, a tal punto que recibió remuneración de 374 mil dólares. Le hemos presentado las pruebas, donde sale el nombre de él con los presidentes de cada asociación. Después Domínguez le pregunta al doctor Marinoni si la Conmebol estaba al día en los pagos de la obra social de los empleados activos o los que fueron despedidos. Y él dice que la Conmebol no le debe dinero nada a nadie. Bueno, ahí faltó la verdad. Mintió la justicia paraguaya de nuevo, diciendo que estaba al día, porque le hemos presentado como 10 testigos que fueron despedidos injustamente y hasta hoy en día ellos ratificaron todo de que no le pagan el IPS, su obra social. O sea que es otra mentira más de Domínguez. Después se le pregunta cuánto es el salario que gana y él declara que gana 20 mil dólares al mes. Y no es verdad. Le presentamos con facturas también de que donde figura que Domínguez recibe 44 mil dólares al mes. Y después pasa a declarar la asesora jurídica, Monserrat Jiménez, y le preguntan si cuánto era su salario. Y Monserrat Jiménez declara 30 mil dólares. Entonces el juez mismo, Emanuel Aguirre, le manifiesta cómo se debe hacer para ocupar un cargo en la CONMEBOL por las remuneraciones tan altas que tienen. Entonces, hay cosas que el hincha de fútbol no sabe de estos malos manejos de la CONMEBOL. Bueno, esa es mi lucha. Esa es mi lucha porque realmente entiendo de que hay que dejar un legado en la vida. Yo logré todo como arquero, como portero en 25 años de profesión. Dejé un legado en la manera de jugar, de salir fuera del área, patear tiros libres, penales. Y hoy en día me siento abocado para transparentar el fútbol de Sudamérica. Soy el único que le enfrenta a este sistema perverso que tiene la CONMEBOL. Y también el éxito que logré porque él, al denunciarme por difamación, injuria y calumnias, también le pidió a la justicia paraguaya si Chilaber paga impuesto en Paraguay. Entonces, cuando nosotros le hemos presentado todas las pruebas, él con su abogado le pide a la justicia paraguaya que no se sepa su declaración jurada en Paraguay, que no se sepa el dinero que tienen los bancos de Paraguay y en el extranjero, menos el dinero que pagan los esponsores desde el año 2014 a 2020. O sea, él le dice a la justicia paraguaya que esta prueba sí puede tomar y esta no. Claro, él indica lo que tienen que hacer, ¿no? Es como que estuviera dando órdenes, como si estuviera hablando con sus empleados de CONMEBOL, básicamente. ¿Por qué? Déjame hacerte una pregunta porque me llamó mucho la atención algo que dijiste. ¿Por qué te quedaste solo? Y buen mate ese. Por cierto, un saludo a todos los amigos paraguayos allá. Espero que el mate esté bueno. Un buen tenere, mate frío. Ya está haciendo frío, ¿no? En Paraguay. Sí, sí. Hoy amaneció bastante frío, ¿sí? Cuéntame, ¿por qué te quedaste solo, José Luis? No, muy simple, porque después de esa reunión, fíjate lo que pasa. Maradona va y trabaja con Infantino. Ruggeri, siendo un payaso mediático de la cadena Fox, hoy en día trabaja para ESPN en Argentina. ¿Ok? Y lo nombra el embajador de la CONMEBOL. Entonces, entonces, es muy difícil es muy difícil si tus valores tienen precio, es una historia. Los míos no. Nosotros seguimos firmes, Romario, Careca y yo, seguimos firmes en la lucha, porque sabemos que ese es el mejor camino y también hay que entender una cosa interesante. No todas las veces uno puede tener la oportunidad de hacerlo sentar a estos personajes en un banquillo, porque Domínguez se expuso ante el mundo porque logré otra cosa muy interesante para mi país, para mi gente, de que en Paraguay se ha televisado la primera vez en nuestra historia que se televisó un juicio penal en vivo y en directo. y ahí se vio todas las mentiras que manifestó Domínguez y para mí es un logro importantísimo y aparte me sirvió también para ayudar a esa gente que hasta hoy en día estaba olvidado que fueron despedidos y hasta hoy en día no le pagaron su obra social. Vamos a atajar Te quiero atajar ahí porque me tengo que ir a un corte pero me gustaría hablar precisamente de ese aspecto. Cuando regresemos vamos a hablar un poco más de José Luis Chilever precisamente de un punto muy importante que es pintos y lo que significa pintos para el futuro de lo que puede pasar con Conmebol. Ya regresamos aquí en Deportes CBTV. Ok. ¡Gracias!